¿Qué es lo que trabaja? Lo primero y esencial, ¿cómo estás? Y saber sobre todo, ¿qué es lo que pensaría tu madre viéndonos a todos y a todas esta noche aquí? Yo estoy muy nerviosa, pero nerviosa de bien, de ganas de mostrar lo que se ha hecho, lo que hemos hecho entre todos, entre todas. Lo que ha hecho Telecinco, lo que ha hecho La Fábrica, lo que ha hecho Brinko, lo que han hecho todas las artistas que se han portado. Porque al final son artistas y son amigas. Y si tienen talla artística, tienen talla personal. Entonces tengo muchos nervios por eso y ella estaría con una loca. Estaría loca de contenta. Chicos, tenemos que ir. Y que van a cantar desde este año. Uy, bueno. Un año. Gracias. Muchas gracias. Por ahí.